e bienvenido o bienvenida a satisfactories en este capítulo lo que vamos a ver es cómo estoy construyendo las piezas finales ya ya tengo todas en construcción los materiales los estoy sacando de todo lo que tenía acumulado ya he terminado de construir todos los materiales previos esos son los marcos versátiles bueno y los tengo puestos ahí encima de bueno esos son motores que tengo un montón de sobra ahí en esos dos maletines también entonces lo que estoy haciendo aquí es el montaje del director tengo cuatro ensambladoras haciendo montajes del director todo esto está de forma temporal chapucera porque todo esto lo eliminaré en cuanto termine de construir los 4000 que necesito no ya tenemos 300 y pico y bueno están en cuatro ensambladoras o ver bloqueadas a tope aquí he puesto almacenes temporales bueno ya tenía aquí los dos almacenes de los ordenadores de los super ordenadores y aquí pues estoy trayendo las unidades de control adaptable a estos dos contenedores que alimentan los cuatro ensambladoras no cada cinta la saco de arriba y abajo de cada contenedor entonces tengo cuatro cintas para alimentar las cuatro máquinas esto no me preocupa de hacerlo bien porque lo voy a construir todo rápido así temporal en ese almacén luego lo meteré en él en el ascensor y eliminaré todo esto una cosa que he hecho para que todo esto vaya más o menos automático es bueno ahí estoy sacando las cosas de los dos almacenes ya que me quedan pero aquí por ejemplo aquí en lo de las baterías lo que he hecho también es poner almacenes delante allí de la máquina que construye ahora lo vamos a ver los generadores de campo y aquí detrás he puesto un contenedor al revés también se puede poner unos encima de otros no pero también al revés y este contenedor alimenta el otro entonces ya por ejemplo de las baterías ya no me tengo que preocupar todas las baterías pasarán de aquí aquí de aquí al contenedor previo que hay delante de las máquinas y se consumirán todas sí que tengo que estar atento a alguna cosita a mover algún material pero pero bueno está todo bastante automático a pesar de ser de ser temporales sí que he querido que esté más o menos automático aquí tengo ya tres mil y pico generadores de campos y me quedan ya muy poquito pero bueno quedan hay un montón de materiales por gastarse voy a probar una cosa vale voy a sacar 50 de aquí porque quiero probar ahora lo vamos a probar juntos en el ascensor cuando metes cosas si luego eliminas el ascensor esas cosas se quedan dentro eso lo quiero comprobar aunque creo que ya lo comprobé previamente pero quiero asegurarme entonces nada aquí eso tenemos los contenedores previos uno con baterías y otro con marco versátiles y lo mismo alimento de marco versátiles de esos contenedores y van pasando de un contenedor a otro hasta que llegan aquí y se meten en las dos máquinas aquí sólo tengo dos son dos productores lo tengo ver bloqueado a tope pero eso sólo tengo dos no sólo tengo dos porque bueno esta pieza ya prácticamente casi la tengo terminada sólo me quedan algo menos de mil fijaros otra cosa a pesar de que todavía tengo muchísima producción extra por ejemplo todos estos como se llama turbo alambre todos estos turbo alambre ya me sobran muchos no porque se están destruyendo pero fijaros que aunque me falta por ajustar algunas producciones no llegan tantos materiales por las cintas no está llegando también más cable de la cuenta más turbo alambre de la cuenta y aún así no se me satura aquí tenemos la cinta final no que se ve que lleva muchísimo hueco entonces no se satura en ningún momento la el sistema de almacenamiento y eso es porque he tenido mucho cuidado de no meter aquí muchos materiales no lo que meto son solamente materiales sobrantes no meto ninguna producción completa aquí al almacen solamente materiales sobrantes todo como veis pues queda hueco en la cinta para qué para que pase material de sobra no es muy importante para que el sistema de almacenamiento funcione bien nos vamos a ir porque la otra pieza ya la tengo en allí en el otro lado en la base del petróleo pero antes de irnos para allá voy a explicar una cosita cómo hago yo para destruir para eliminar cosas temporales que voy construyendo es simplemente un detalle vale como hago yo eso para que no para no quedarme en el inventario lleno de materiales ahora mismo la verdad que tengo bastantes materiales ahí en el inventario tenemos que ir al ascensor a meter esa pieza que he dicho aquí había creado una producción extra de barras de hierro que necesitaba un montón para hacer rotores no entonces para eliminar esta producción o cualquier otra lo primero que hago es eliminar el taladro vale que deje de entrar porque si yo ahora me pongo aquí a eliminar máquinas me voy a quedar con el inventario lleno de cosas no hay hay 100 de mineral 100 lingotes ahí también todo en cuanto elimine 23 máquinas ya tengo el inventario lleno se empiezan a quedar cajitas por el suelo y eso es súper incómodo luego pillarlas no voy a sacar cosas de aquí para que el almacén se pueda seguir llenando estas máquinas van a terminar de consumir todo ese mineral veis ya puedo eliminar esta cinta y no quedarme con mineral en el bolsillo y este divisor igual ya ha pasado el mineral de aquí pues ya lo puedo eliminar y así voy eliminando todo sea lo que hago aquí es esperar un ratito luego vengo elimino ya todo y no me quedo con tanto material sobrante en el inventario y sobre todo no se quedan cajitas en el suelo temporales que son un rollo luego pillarlas no simplemente un detalle vale ya supongo que cada uno tendrá su proceso algunos no se preocuparán de hacer eso simplemente eliminarán todo y luego meterán los materiales en un almacén pero es que eso es muy incómodo luego te pasas un rato moviendo materiales al almacén y del almacén al sitio donde los vayas a usar vamos al ascensor vamos a meter esa pieza y vamos a eliminar el ascensor para comprobar que la pieza se queda dentro todavía no he metido nada tengo aquí las cantidades que tengo que meter vamos a meter estos 50 vale se quedan ahí 50 de 4000 y ahora lo que voy a hacer es eliminar el ascensor volverlo a hacer vamos a esperar a que se elimine lo volveré a fabricar aquí mismo y comprobaré que esas 50 unidades se quedan dentro porque luego lo que quiero hacer como ya he comentado anteriormente construir este ascensor en un sitio muy muy chulo y hacer ya el envío ahí no iré metiendo piezas aquí porque ya los tengo aquí muy cerca en la base las iré metiendo aquí porque es más cómodo pero luego el ascensor va a ir en otro sitio bueno y por supuesto todas estas máquinas sobrantes las eliminaré bueno pues nos vamos a ir para allá para la zona del petróleo vamos a ver cómo estoy construyendo la pasta nuclear que ya prácticamente la estoy terminando eso ya lo habíamos visto antes luego en los dos aceleradores de partículas y los cohetes de propulsión los estoy haciendo allí porque ya tenía tres de los cuatro materiales que necesito bueno todos los cuatro los tenía allí vámonos para allá y nos vemos allí por aquí estamos ya aterrizando bueno ya los tengo 999 se nos falta una pieza por salir o qué ha pasado vamos a ver qué ha pasado no me digas que me falta un cubo de comer no puede ser que me falte un cubo está aquí el cubo que me falta son 11 cubos lo que me falta lo que me sobran aquí es que claro destruir destruir las máquinas que generaban el cobre en polvo ya no me queda cobre en polvo vamos a destruir este ese acelerador de partículas que ya no lo necesito para meter aquí el cobre en polvo sobrante ahora lo meteré y espero que me llegue vamos a ver 150 por unidad me quedan 11 unidades que construir pero no lo entiendo como que me quedan 11 no sólo me queda una por construir o sea que sí que me va a llegar sí que me va a llegar esa esa cantidad podría haberlo ver lo que bueno ya veis la cantidad de esquinas que tengo tengo 173 y no hace mucho no tenía ninguna ya sobrante porque las tenía todas medidas en las máquinas bueno pues esta es la última pasta nuclear que necesitamos voy a esperar a que se haga y de momento la dejaré ahí porque ya no tengo espacio la verdad es que me llenaron el inventario con tonterías no no he caído en en vaciar un poquito el inventario pero bueno ahora ahora lo haré aquí la producción que tenía ya la he eliminado tenía las máquinas está eliminado las cintas y eso que metían los lingotes de cobre sobrante aquí a los constructores y los constructores metían aquí el cobre en polvo esto ya se va afuera esto también y se empiezan a quedar cajitas ahí eso es súper incómodo entonces a mí no me gusta destruir y que se queden ahí las cajitas prefiero llevármelo todo directamente al inventario pero eso tendría que vaciar el inventario para poder para poder hacerlo no así que ya destruiré eso cuando tenga espacio en el inventario para quedármelo directamente bueno ya tenemos las mil piezas las mil de pasta nuclear que necesito esto lo podemos destruir y bueno se ha quedado ahí otra cajita ya ver qué hago ese cobre en polvo ya no me vale para nada lo destruiré y esto lo dejaré tal y como estaba cerraré esa ventana quitaré toda esta plataforma de aquí y las mil unidades de pasta nuclear pues ya la puedo meter en el ascensor aquí he puesto a funcionar otra vez la máquina de los disipadores de calor pero sistema de refrigeración y la máquina de los motores turbo aunque todo esto ya no lo necesito ya tengo material de sobra para la producción final lo que he hecho es poner dos productores aquí aquí tengo motores aquí tengo sistema de refrigeración que los confundo con los disipadores de calor aquí tenemos las estructuras modulares fundidas que las tengo allí abajo en varios contenedores y las he ido trayendo aquí a mano y aquí va la producción final ya tenemos ese es el cohete cohete de propulsión necesitamos mil y ya tenemos doscientos y pico así que nada esto está haber que lo que hago a tope ya tenemos ya tengo todos los materiales previos que son los motores modulares que los tenía aquí eran cinco mil y aquí pues he hecho lo mismo que se vayan metiendo de un almacén a otro y aquí ya no me tengo que preocupar de los de los motores modulares el sistema de refrigeración lo reparto desde el mismo contenedor hacia las dos máquinas todo esto de forma chapucera temporal como ya he comentado antes y todo lo que tendría que hacer es ir llenando este almacén esto lo podría hacer desde aquí directamente no a ver esto lo podría hacer desde aquí porque aquí aquí tengo muchísimos aquí tengo el almacén casi lleno no y lo que me interesa que este almacén no se vacíe que esta producción no pare no porque todo esto se produce muy despacio y no quiero tener que tener encima que separe la producción porque no porque falta material no bueno pues esto es todo lo que estoy construyendo está todo en marcha ya para hacer el último envío sólo falta esperar un poquito pillar las piezas meterlos en el ascensor y hacer el envío lo que pasa que antes pues quiero terminarla una construcción que estoy haciendo para poner el ascensor allí y hacer el envío final desde allí otra cosa que me falta por hacer es volver a ajustar las producciones a lo que tenía inicialmente antes de empezar a preparar todo esto del envío así que eso es lo que voy a hacer yo ahora por mi cuenta voy a ajustar todas esas producciones y a dejar todo como estaba bueno pues ya se va a ser un capítulo muy cortito pero no voy a construir ya nada nuevo de momento en los próximos capítulos así que haremos la energía nuclear eso sí que iré mirando a ver vamos a ir mirando donde tenemos uranio ya tengo todos los seres del mapa los estoy usando no todos los seres que hay en el mapa otra cosa que voy a ir haciendo yo por mi cuenta es aquí tenía la el hipertubo que vimos en el último capítulo que me lanza hacia la base o hacia el petróleo no me el hipertubo de vuelta que tengo en el desierto para volver de allí y como tengo energía por aquí cerca en algún geyser la voy a llevar hasta allí bueno aquí tenemos uranio a 1500 metros bueno esto es muy interesante lo de ver las cosas en el mapa cuando haces la búsqueda luego y encuentras las cosas luego te vas al mapa y te muestra exactamente dónde están bueno ahí ya tengo tenía una baliza y por aquí tenemos otra de uranio allí al norte tenemos otra de uranio cerca de la pero eso solamente usaré una de ellas no porque de momento elegiré una de ellas para montar algo de energía nuclear que me habéis pedido en los comentarios no y la verdad que yo también quiero verla porque yo nunca he visto o sea yo nunca he construido sí que la he visto en funcionamiento en alguna partida multijugador pero no la he construido yo así que en los próximos capítulos haremos el envío haremos en energía nuclear no sé en qué orden no sé si haremos primero la energía nuclear y luego el envío y por último eso construir el ascensor en el sitio definitivo y desde allí ya haremos el envío final bueno pues lo dicho un capítulo un poco más cortito pero quería enseñar aunque sea de forma chapucera no quiero esconder esto porque bueno esto no es ejemplo para nadie vale no es ningún ejemplo esto hay que hacerlo es mejor hacerlo bien de forma automática y definitiva y dejar ahí las construcciones pero como no lo hice en su momento ahora ya no me merecía la pena sólo para el último envío montar todo el tinglao bien montado no me iba a llevar muchas horas y luego lo iba a tener luego ya no sirve para nada una vez que terminar el envío bueno pues lo dicho deja mi comentario si quieres que hagamos algún capítulo especial de algo alguna guía de alguna cosa y te espero espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo